Yo soy Esteban Paredes para el 2009 Bajando las 29 Te hacemos sonar las 9 Pa 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 paredes Yo soy tu papa paredes Y tu puta me lo mueve 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 Y le meto los goles Como Esteban Paredes Aquí tenemos los poderes Y cuando quiero tu te mueres Le da color el que puede Y el que puede puede Yo soy el bendito del área Bendición Renca Sierra Navia Y la Villa Francia Hasta tener la cuenta millonaria José Arendia Noche de forma rutinaria Esto es contagioso como la malaria Y hasta ganga no hay quien la haga el para Somos raza brava Y los pollos por el avan Y los pollos por el avan Yo soy Esteban Paredes para el 2009 Bajando las 29 Te hacemos sonar las 9 Pa 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 paredes Yo soy tu papa paredes Y tu puta me lo mueve 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 Y le meto los goles Como Esteban Paredes Aquí tenemos los poderes Y cuando quiero tu te mueres Le da color el que puede Y el que puede puede Y el que puede